Je 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 ja ja ja. Je 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 ja 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 ja. Eres un cabrón, hijo puta, un mamón y un pedorretas, hijo puta. Tú eres un capullo y un cabrón, te jodes por ser tan mamón. Eres el cabrón, hijo puta, el mamón y el pedorretas, hijo puta. Tú eres un mamón y un capullón que le polle un pétal, muy cabrón. ¿Qué pasa aquí? ¡Qué basura! ¿Qué puedes esperar de un canadiense? ¡Hijo puta, hijo puta, hijo puta! Eres un cabrón, hijo puta Un mamón y un pedo de estas, hijo puta Un carapedo igual es mal Tú sí que estás podrido, chaval ¡Hijo puta, cabrón, amor y todo mal! ¡Hijo puta! ¡Chúpamela!